Uh.. 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 Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y camino más de saldar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Sé su nombre y sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Y mis caminos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos Oh, 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 oh Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir tu sudor Roca, rollo y fiebre, ande la mano a los dos Roca, rollo y fiebre, ande la mano, ande la mano a los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la función Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara, esta noche hay rock and roll Roca, rollo y fiebre, ande la mano a los dos Roca, rollo y fiebre, ande la mano, ande la mano a los dos Me encuentro lejos en la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar 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 Para amanecer, escucho rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir tu sudor Roca, rollo y fiebre, ande la mano a los dos Roca, rollo y fiebre, ande la mano, ande la mano a los dos Roca, rollo y fiebre, ande la mano, ande la mano a los dos Bueno sí, sé que tú planeas ir por la autopista Roca, del oeste hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Serpentea, de Chicago hasta L.A. Son dos mil millas, más también poco las acer Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo, carlú, hasta México Raxas, Arizona, no olvides Pomona Raxas, olas, rompes, San Bernardino Eso lo querías ver En este viaje, más también podrás hacer Andarás bien, Polar 66 Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo, carlú, hasta México Raxas, Arizona, no olvides Pomona Raxas, olas, rompes, San Bernardino Eso lo querías ver En este viaje, más también podrás hacer Andarás bien, Polar 66 Andarás bien, Polar 66 Andarás bien, Polar 66 El otro mismo T碧azo, Reno6年前, la primera Esas拉íеры www.sabipresesesco.com T clarified,最 grandes Tmp, los años antes El otro mismo Yo sé lo que Un proceso importado Hay un proceso Un proceso De la última Esa Gracias.